¡Suscríbete! 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 Verde muy joven en la vida, agarra con el alma, ay, gran pico. Verde muy joven en la vida, agarra con el alma, ay, gran pico. Tantas mentiras, tantos besos, en su grito, ahora no quiero cantar en la vida. Tantas mentiras, tantos besos, en su grito, ahora no quiero cantar en la vida. Así se baila. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!